Hola, Denita Viera, continuamos acá disfrutando de la corta de frijolitos. Sí, por supuesto. Cuéntenos, Elizabeth. Hola. Doña Elizabeth, le están preguntando qué anda haciendo. ¿Qué tiene en sus manitas ahí sacando frijolitos? Sacando aquí los frijolitos, aquí, mire, ven. Mire, usted dice que no es muy, ¿cómo? ¿Cuál fue la palabra que usó? No es muy pencona. Pencona para trabajar. Pues aquí, mire. Pero le abunda. Sí, viendo las mirtas aquí, que, este, cortándolos, mire, frijolitos, para una sopita bien sabrosa, mire. Wow, me llega. Más con una carnita de tunquito, ven. Carnita de chancho. De chancho, de marrano, de cucho, de puerto, de puerquito. Vamos a ir a hacer un sopón bien sabroso. ¿Será que tenemos hambre? Pongámonos allí, las pídate. Aquí está don Mariano, entrándole con todo. Sí, aquí tengo. Muchos conocimientos. Y usted me dice que tiene una hermana que sí es pencona para estos menesteres. Una hermana que es pencona para trabajar, pero yo no. Ella sí, ella le hace a estas cosas de la milfa y todo, yo no. Y don Mariano tiene bastante práctica porque dice que de vez en cuando se devora 22 tortillas. 22 tortillas. Para trabajar, como es el amigo por ahí, hay que rogarlo, hay que empujarlo. Así que todo este proceso, don Mariano, comenzó hace aproximadamente dos meses y medio. Dos meses y medio, de aquí los frijolitos. Y ahora estamos ya recibiendo el fruto, la cosechita. Y Elizabeth preparando ya los ingredientes para el sopón de frijoles nuevos. Por supuesto, riquísimo, no hay como los frijoles. En la cocina del salvadoreño no faltan los frijolitos. Es que todo nuevo. Pues sí. Está rico. Pero fíjese que Dinita Viera no les dice frijoles nuevos, les dice frijoles extranjeros. Cuéntenos un poco, Dinita, ¿por qué les dice frijoles extranjeros? Cuando estaba bonita. Cuando yo estaba más joven, que vivía con mamá. Hace ya, digo. ¿Cuántos años? Entonces les surgió el nombre. Unas décadas. Unas décadas atrás. Entonces les surgió el nombre a los frijoles, frijoles extranjeros, cuando eran nuevos. Cuando eran normales, pues frijolitos. Y cuando eran nuevos, frijoles extranjeros. Ajá. 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 Pero por ahí alguien tuvo la idea de llamarles frijoles extranjeros. Sí. Porque eran diferentes a los otros, entonces por eso se me ocurrió llamarlos así. No, y el frijol extranjero, digo, el frijol nuevo tiene un sabor muy característico. Muy diferente. Ajá. Y es de más fácil digestión. En mi caso, que se me dificulta comer frijoles ya, de los normales, digamos. Esto los tolero un poquitito más. Ajá. Ajá. Así es. Ah, pues ya le vamos a hacer un sopón de frijoles. Nuevo. Extranjeros. Nuevos. Extranjeros. Aquí está don Mariano echando el arte, como se dice en El Salvador. ¿Ah? Voy a ayudar a tener una camisa. Lo voy a llevar. Uy. Se llama. Voy a ayudar a don Manuel. Y aquí están las nuevas generaciones. ¿Le vas a ayudar? Sí. ¿Te vas a echar el arte también? A uniformarse va ahorita. pencón para trabajar. Me llega, me llega, excelente. ¿Cuántos años está cumpliendo? Ya cumplió. Diez. Diez años, felicidades, cumplió diez añitos. Mire, es el primer cumpleaños de dos cifras que tiene. Sí. ¿Y qué tal, Elizabeth? ¿Cómo han sido estos diez años ahí criando a su muchacho? Pues ha sido de prácticamente muchas luchas, trabajando duro hasta prácticamente las diez de la noche para sacar adelante a los dos cachorros que tengo, ¿verdad? Así es que... Y él es el menor, ¿verdad? Él es el primero y el último. No, digo, pero de varón. Ah, de varón, sí. Tengo las hipótesis que gracias a Dios ahora, este, hoy el primero de diciembre se me va a graduar ya de bachillerato. Eso. Es un triunfo, gracias a Dios, que estamos ahí, gracias a Dios, con esfuerzos y luchas, pero gracias a Dios las sacamos adelante. Cuesta ver a los niños ya grandes, ¿verdad? Cuesta, cuesta, sí, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Y sobre todo cuando se enferman, cuando hay que salir corriendo en horas de la noche a ver qué les pasa. A este niño prácticamente este niño por la, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, pues no estuviera así como está, pues, porque tuve muchas dificultades con él, ya pequeño, pero gracias a Dios, Dios me dio la fuerza y la fortaleza para sacarlo adelante. Y al final salió triunfante de todo. Cabal, gracias a Dios, ahora estamos ahí en lucha porque tengo que sacarlo primeramente, Dios va adelante. Seguir sacándolo adelante porque es lo único que nos queda por nosotros. Me llega Elizabeth, pero sobre todo con esa horchata de morro que usted prepara. A pura horchatilla. Y sopita de frijoles extranjeros. Cabal. Mire, aquí está Don Mariano. Esto es lo que se llama aporrear, ¿o no? Estoy equivocado. No, esto es arrancar. Esto es arrancar. Ajá. Y aporrear, ¿cómo es la cosa? El procedimiento. Hay que tener una vara, un palo verde. Ajá. Para que pese y dale. Un candido. Pero mire, le abunda bastante. Yo creo que ya sale un buen sopón. Ajá. Y ahí va a estar en la casa. Ahí va toda la guía de frijolitos deliciosos. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Se ve un día ordinario de aquí el ambrigo. Sí, me parece genial. Sí. Este bendito es de fe. Del blandito. Del blandito. Con un buen caso, ¿verdad, Don Mariano? Yo creo que... Sí, con buen caso. Ya tenemos hambre. No, así... Establemos para ir a la jela mía lisa. Un buen quesito y le ponemos ahí una bebida fría, pero no de aguas locas, ¿verdad? No de aguas locas, no. Son buenas, pero son malas. Son buenas, pero son malas. Son malas, son malas. El problema es que también, digo, de repente alguien dice, me voy a tomar una y termina tomándose una docena. Una docena. Pajas de tortillas y niñas y dándole. Dándole, dándole. Dándole, dándole. Así que mejor comerse las 22 tortillas. No, 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 22 tortillas. Con frijolitos nuevos y con carne de cuchis. ¿Cómo dijo Elizabeth? ¿Cómo dijo Elizabeth? De chancho. De chancho, carne de chancho. ¿Qué tal? ¿Ya tiene lista la carnita por ahí? Ya me voy a ir a ver aquí, aquí le arrancamos un pedazo de nacha. Alguien que esté en algudo. ¿Quieres ver? Menos mal que no me puede grabar, Elizabeth. Con carne de nacha. De nacha. Pues si no hay otra cosa y no hay quinto, va. Vamos a ir a ver qué devoramos. También tenemos a este perrito aquí que lo pueden puchar en la sopita. No, pero... No podemos echar una chopa. Anda feliz, Eikker. Muy contento. Sí, anda contenta, explorando. Disfrutando del paseo. Sí, primera vez que lo traemos al campo. Y su instinto lo trajo a la sombra. Ajá, buscó la sombra. ¿Pero él quiere seguir el camino? Ya me llevo por allá. De mañanito. Sopa de mañanito. De mañanito. Y de mañanita. Digo, de mañanita. Ajá, ajá. ¿Cómo fue? ¿Qué le vas a llevar, María? ¿Frijoles extranjeros con nacha? Sí, el primero a Manuel. ¿Qué le vas a mandar? Bueno, ¿qué dice? Porque... Apaguen a otros los amigos también. Ajá, ajá. Manuel es mi mozo, y sabe, va. No hay nada ahí. No hay niñera. Bueno, pues, es cero comida. Ahí no va a estar el comida. Como ya se alejó bastante, ¿verdad? Sí, como ya se alejó, ya estoy diciendo que es mi mozo. Ajá, ajá, ajá. Pero... Pero se vale. Se vale, todo un mozo. O sea, son momentitos, Elizabeth. Sí, cabal. Sí. Mire, ¿y cuándo va a preparar horchatilla de morro? Así, fresca. Pienso hacer, este... Bueno, mañana, primeramente, Dios, vamos... Vamos a hacer, primeramente, un culto de acción de gracias por los años que me le está regalando a mi hijo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, vamos a ver si hacemos un chiquito horchatilla. Horchatilla. Mañana hay horchata de morro. Lo que se van a perder. Pues sí. Yo tengo a la honrolía comprado, solo falta la sanidad de morro. De verdad. Sí, podemos hacer el lunes. ¡Excelente! ¡Qué excelente! Aquí todo tiene arreglo. Vamos a hacer, este... No les mandamos, porque... No, porque nuestra casa va a ser. Como dice don Leudan. No, yo le digo que no les mandamos allí al... Porque no van a estar. Mira, se las está desquitando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y en forma adelantada. No, pero ¿cómo me irá a hacer el... El lunes? Sí, sí. ¿Cómo me irá a hacer ahí una... Entonces siempre habrá horchatilla. Sí, siempre habrá horchatilla. De morro y ajonjolín. Me parece excelente. Así que ya lo tiene listo, Anita. Sí, lo tengo listo. O sea, que usted había planificado esto. Claro. Las mujeres siempre salimos adelante. Sí, no lo dudo, no lo niego. Mujer prevenida nunca fue vencida. Ajá, acá va. Así es que... Y mujer prevenida vale por dos, ¿así? Y aquí hay dos prevenidas, valen por cuatro. Sí. Así es. Bueno, y don Marielito se perdió por ahí. Se lo respondió, Mariel. Marielón. Y aquí está Faker descansando, Anita, después de haber explorado las veredas y caminos. Ajá. Bien feliz. Creo que ha sido uno de los diez más felices de su vida. Bueno. Ajá. Que hace poco, me contaba usted, estuvo cumpliendo un año de que se lo donaron. Sí. ¿Cómo fue que llegó Faker a su vida? Faker llegó a mi vida un día muy especial. Ajá, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que sucede es que se lo regalaron a mi hijo. En un minuto, Dinita. Se lo regalaron a mi hijo justo el día de mi cumpleaños, hace un año. Ajá. Ajá. Entonces, la verdad ahí creo que fue un regalo de Dios, que llegó justo el día de mi cumpleaños sin haber sido planificado que ese día le iban a regalar, pero una amiga se lo regaló justo ese día. Y usted lo adoptó. Y entonces lo adopté como hoy. Ajá. Bueno, Dinita, excelente con estas imágenes. Por el momento nos vamos despidiendo. Bueno. Para regresar en breve con más. Hasta luego. Saluditos y bendiciones. Gracias. Gracias.